Somos Amnistía Internacional y por supuesto que apoyamos que la Marcha del Orgullo sea un espacio donde cabe la fiesta, la celebración y el carnaval. Y el llamado político para exigir a nuestros gobiernos que las vidas de las personas LGBTIQ+, se vivan en dignidad y en garantía de sus derechos. Somos Amnistía Internacional, por supuesto que reconocemos el valor histórico de las Marchas del Orgullo. Y las luchas de las personas activistas y defensoras de los derechos LGBTIQ+. Somos Amnistía Internacional y reconocemos que hay países donde no hay Marcha del Orgullo que celebrar. Porque sus gobiernos continúan teniendo leyes que criminalizan a las personas LGBTIQ+. Por su orientación sexual, identidad y expresión de género de vernos. Somos Amnistía Internacional y por supuesto que reivindicamos la Marcha del Orgullo. Como un espacio de protesta pacífica para seguir reivindicando el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+. Somos Amnistía Internacional. Por supuesto que defendemos los derechos de todas las personas con orientaciones, identidades y expresiones de género diversas. Somos Amnistía Internacional. Y por supuesto que reconocemos, visibilizamos y nos solidarizamos con las personas LGBTIQ+. Que no pueden salir a celebrar el Pride porque o en sus países está prohibido o porque hacerlo representa un riesgo para sus propias vidas. Somos Amnistía Internacional. Por supuesto que este mes de Orgullo LGBT+. Te invitamos a marchar en tu país y celebrar los avances, conmemorar las luchas y continuar alzando la voz para que todas las personas seamos iguales. Somos Amnistía Internacional. Y por supuesto que como aliades vamos a acompañar la Marcha del Orgullo. ¡Asiste tú también!